Creo que encontré la zona. Mi cabeza. Digo, la encontré, la encontré. ¿Vamos, Mario? Ya. Un respeto. Ya. Buena cabrón, ¿cómo estamos? Mr. Carlos al habla. Oye, los rubíes no los usamos para mejorar ahora. Ahora son materiales para hacer los invocadores. No los que enero, los invocadores de las duridas. Ok. ¿A los invocadores? ¿Y cómo se consiguen? ¿Vos voy a goclar? No sé, pero el de viento, el de la esmeralda, pide una esmeralda de selva. El del viento, de hielo, pide una de zafiro. Y el otro del desierto, rubí desierto. Ya. Creo que hay que encontrar un templo en el mundo. Ya, ¿y en qué área está? Puede estar en cualquiera. Pero son varios templos. Creo que son unos templos especiales, creo. Dentro hay como un desafío. Y completando el desafío, te dan una cosa que trae un NPC. Y el NPC te vende los invocadores de dicho jefe. Así que ahora mismo podemos hacer a la durida, aunque tenemos un puro intento. Mira, lo podemos encontrar en algo llamado tecnología alienígena. Es un cofre encontrado naturalmente en la frontera brillosa o brillante. O sea, que hay que encontrarlos de forma aleatoria. Ah, la frontera es la cosa azul. El viento azul. Eh, ahí voy. ¿Posito es el portal? ¿Posito es el portal? ¿Degenerado? ¿Degenerado es el portal portal? ¿Qué se gastó para eso? Mucho. Todo. Todo lo que había. Mentira, mentira. Mentira, no era tanto. Tenemos todos los materiales por montones. Palomo, ¿tú puedes explicar esta cosa? ¿Este pared? Hay una cosa llamada el pasadizo. Sí, a ver, voy para allá, voy para allá. Es justamente eso lo que necesitamos. ¿Cómo lo encontraste, güey? Yo creí que te habían visto por acá. ¿Está arriba el portal? Me estoy muriendo por cáncer. Ahora voy. Pero, pero. ¿A verdad? ¿Puedo? Sí, puedo. ¿Puedo explicarlo? Sí, con explosivos. Para arriba del todo. Ten cuidado, aquí te pillo el trauco, me dicen. Aquí roban riñones seguro, güey. ¿Qué eso? Mineral de Pandorium. ¿Mineral? Pandas, 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 pandas. ¿Cuándo? La otra. Ah, no, también. No, también las paredes. Mira cuánto poder de minería tengo ya. ¿Qué es eso? No sé, pero me acaba de one shot. Deben ser los aliens. Eh, puede ser. ¿Qué le pegué? ¿Qué hiciste? ¿Lo inventaste? Me morí. Oye, te iba a estar muy... Violento. Me da un poquito de miedo. Ah, ahí viene otro, viene otro. Estos bichos están por todas partes. Matalo, 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 matalo. ¡No me queda mala! Estoy intentando. Ahí lo maté, pero cuidado que explota. Aquí hay otro, aquí hay otro. Ya, hay que esperar a que explote. Sí, pero primero hay que esperar a que explote. Ya, igual lo tanqueamos, pero hay que tener ojo con... Deja unas bombas, mira. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy! ¡Uy! Lo que pega así. Le meta 500, güey. Mete directamente. Esa es la buena idea seguir yendo para allá, ¿o no? No creo, pero hay que quedar la mano. Bueno, bueno, ¿sabes aquí? Sí, no creo, pero está chido. ¡Ah! Tachito, tachito, tachito. Tachito, tachito. Hay un jefe por ahí, supuestamente. Creo que mejor vengamos para acá después. Recoges tus cosas y volvamos. ¡Es ese gigante! ¡Apúrate, Carlos! ¡Es ese gigante! ¡What? ¡Ah! ¡Corre! Hay que esperar a Vani para ayudar a recoger las cosas, güey. A ver, ayudemos a Vani. Ahí murió el grande. ¡Mata a ese otro grande! ¡No! ¡Es más grande todavía! ¡Ah, ya está listo! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Huevo! ¡No! ¡Me metí pie directo! ¡Oh! ¡Está la raja este idioma! ¿Quieres seguir explorando para allá, Carlos? ¡No! ¡Pero algo dentro de mí lo quiere quema allá! ¡Entonces vamos! Pueden intentarlo, pero se van a morir. Bueno, yo sigo con los materiales. ¡Sí, vamos a morir, Pe! Es un idioma... Es casi como el desierto de abierto. ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Aquí hay agua! ¿Me puedo llevar el agua de aquí? ¿Sí puedes? ¡Sí! ¡Sí, llévatela! ¡Tengo una cubeta que tú me dejaste! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Tengo una cubeta! ¡Listo! ¡Oh! ¡Tengo una cubeta con esta agua especial! ¡Muy bien! Perdón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vaní, mira! ¡Oh! ¿Equipamiento? ¡Es una forja! ¡Es una forja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Llévensela, llévensela, llévensela! ¿Nos las podemos llevar? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿No tienes suficiente poder de minería o...? ¡No! Tal vez tú puedas, pero nosotros no. Pero es una forja. ¡Mira, acá se hace la armadura de Pandorium, palomo! ¡De Pandorium, sí, 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 sí! ¡Voy, voy, voy! Dios, qué asco de lugar. ¡Claro, tú eres chileno! ¡Claro, tú eres chileno! ¿Cómo no vas a tener poder de minería? Tienes razón. ¡Cuidado! ¡Chuta! ¡Lo que tenía que lléate, de verdad! ¡Vámonos, vámonos! ¿Para un poco de poder de minería tienes? ¿Cómo pasa que esa forja? ¡Dos mil doscientos, una cosa así! ¡Tantino! Bueno, acá hay otra. ¿Qué tenía estas cosas? Escáner de Urshinim. Escáner del mundo, se busca a Urshinim, se consume así. ¡Usa, lo usa, lo usa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, yo estoy peritito! ¡No, asustó! No alcancé a moverme. Estaba viendo lo que tenía la forja. Seguíte. Carlos, ¿qué es? ¿Tienes citoplasma? Ah, sí, que les tengo una consultación bien consultosa. A ver. Está temblando acá. ¿Todo bien? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Te montaste con un jefe? Parece que creo que es un jefe. Bueno, regresa, regresa. Esa hueá es enorme. Mira, Valo, mira mi... Yo estoy viendo tu stream. Voy, voy. Es una hueá enorme. Voy, 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 voy. Disparale los ojos, por. Y si se vuelve más rápido, yo juego aterraria. Pasa eso mismo. Tal vez si le dispara a los ojos se queda quieto, como en el Zelda. Aquí está, el Carlos al habla. ¡Wow! Receta tres viábiles. ¡Ah, no! Receta tres viábiles. Dios, es una montaña. ¡Corre, Carlos! Oh, Dios, es la muralla de carne. ¡Es la ambarró! No, ya la cagaste, ya. Maldita sea. Cae ese, hombre horrible. Es una paloma. Hoy día venía en la micro. Se subieron unos cabros. A cantar, a tocar. No, no, no. Unos cabros de colegio que venían. La cosa es que los escucho y se ponen a conversar. Y dice, Yau, pero si tuviera ahí el poder de teletransportarte. Pero cada vez que te teletransportas, se muere alguien. Y fue como, ya. Y la conversación empezó a escalar un poco. Fue como, ok, ya, sí. Lo usarías. Y como, ya, pero... Sí, sí, igual lo usaría. Ya, pero... Se puede morir tu mamá. Le empezaba a decir. Y empezaron a acotar un poco más la conversación. Y era como de... Ya, pero imagina entonces que te podiste pegar a cualquier lado que tú queráis. Pero se muere una persona en el radio en el que estás tú. Ya. Y después empezó a escuchar más la conversación. Y fue como, ya, pero... ¿Y qué pasa si es una persona no en el radio en el que estás tú, sino cuando te te pegas, sino en el lugar en el que llegas? O sea, llegas a un lugar y la persona que estaba ahí, más cerca tuyo, se muere. Chinga. ¿Lo usarías o no? Si fuera una persona random hasta para comprar el pan, me traen... Ya, me vale malo. Pum, pum. Lo haría a donde me... Quisiera teleportarme. Sería básicamente como una Death Note, eh... Una Death Note. Eso mismo es como una Death Note al final, pues. No, pero te van a relacionar, te pueden meter a la cárcel. Pero, 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 ya. ¿Y qué pasa si cada vez que usas ese poder... ¿Qué iba a hacer? ¿Me van a encerrar en la cárcel? ¿Qué iban a hacer? ¿Me puedo depender? Se va a atrever en la cárcel. Eso mismo es. Si eléctrica, en percausa, te pegas un... Ah, claro, no te pueden atrapar, ¿me entiendes? No lo pueden, se te pega. Y mueren los güeyes que están... Me te pego un centímetro al lado, a la derecha acá, es que me intentan atrapar. Huevo, hombre. Chat, ¿qué preferirían? ¿Ser el pene de Eminem o que Eminem sea su pene? Respondan con sinceridad. Oye, encontré una cosa de solita. Unas piedras. ¿Una piedra? Sí, yo también tengo marcadas aquí en el mapa como 80. Hay tres, las tres juntas una de la otra. ¿No íbamos a matar jefes, causa? ¿Podemos, causa? O sea, dijiste que primero la hidra, ¿no? Hay una hidra. Yo tengo un rubilla. Sí, pero necesitamos de esmeralda. Pero tenemos en el... Tenemos en casa. Sí, tenemos uno. Bueno, ya podemos. Ya mataste a Dios. Está bueno eso. Listo, ir para la casa. Listo, ya tengo el invocador. ¡Sí! Oye, dijiste que había encontrado las dos... De las tres partes de la armadura de monje. O... Pides que envíe la armadura. Oh, veo... Yo... Pareces a todo orgullo, güey. Sí, qué mal. Pobre Nicolás Maduro. La verdad es que hay uno que se embolaban y lo mató. Y te di los otros dos... ¿Ah, Nicolás Maduro? Sí. Y los otros dos, no sé. Pero no cuente mi secreto. En vos la quedó solamente Chávez y Pinochet. ¡De tu cuerpo! Ya, listo. Las comidas están listas. Vamos a papiar. Vamos a papiar. Mira, ¿dónde está yendo Carlos? Creo que va a pasar. Vamos a ir ahí. Ok. Hacemos una zona y peleamos ahí. Está relativamente. Está relativamente muy cerca. Ella ya está a la derecha. Ah, mira. ¿Qué? Esta pasa cerca de la arena del... Oh, ¿verdad? Del slime. Hacemos ahí, ampliamos un poquito y ya está. Sí. Y tenemos un PP cerca. Mira la cosa. Hasta ahora las coberturas han sido muy buenas. Deberíamos dejar esto. Hacer algunas, sí. ¿Vani, Vani? ¿Qué? Para la música. Ok. Vienes acá. Vienes acá. Y viene rapidísimo. ¿Por esa cosa de música? ¿Puese? Sí. Y si me puse a tocar el Rickroll, tal vez llegaba. No, no llegaba. ¡Oh! ¡No, no! ¡No me tocó a Rickrollar! ¡No, no, no! ¡Que viene, que viene, que viene! Las pociones, tíos. ¡Ay, chingas, que inmensa! ¡Ay, WTF! ¡Y tiene animal niemi y todo! ¡Ah, está en 3D! ¡No, tiene una dimensión más! ¡Ataquen! ¡Oh, qué chévere! ¡Uh! ¿Quién le dio el permiso de usar el Axie Z? ¡Soy un ninja! ¡Uy, yo qué pena! ¡Soy un pinche ninja! Tiene barra de vida amarilla. ¡Uh! ¡Uy, va a ser ataque final! ¡Escóndete, escóndete! Tiene dos barras de vida. Tiene dos barras de videojuegos. Sí. ¡Corre, corre, corre! Esta era la cosa que hay. Estas son las cosas que estaban todo el rato. ¿Quién eso? ¿Van y estás metiendo 8000 o esa imaginación? Creo que no sé. ¡Estoy metiendo el caliente! ¡Ah, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Muere, maldita! ¿Me está persiguiendo a mí? ¿Qué se cree? ¡Oh, está chévere el jefe! ¡Es 3D, asqueroso! ¡Está horrible! ¡Me encanta! ¡Está muy liso! ¡Fellísimo! ¡Me gusta! ¡Siente el poder de la curación infinita! ¿Por qué me dio compadre 4, por favor? ¿Pero qué chucha? ¿Cómo se mueve así? ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cóbrete! ¡Ay, mamá! ¡Cóbrete! ¡Uy! ¡Muere, pibe! ¡Estaba por Messi! ¡Messi! ¡Cuidado! ¡Otro gusano! ¡Qué bueno que el guanchote! ¡Dios, qué bonito! ¡A la paliza le meten, güey! ¡Va! ¡Sí, me estoy pegando re fuerte, amigo! ¡Aaah! ¡Todos pegamos un montón, güey! ¡Al fin, Bulls, buenas! ¡Qué papiá, qué papiá! ¿Quién no tuvo fe? ¿Quién no tuvo fe para pegarle? ¡Oh, oh! ¡Me hace mucha gracia que ustedes... ¡Magia, disparo! ¡Y yo, cuchillo! ¡Míralo, puñal, güey! ¡Qué latinoamericano, güey! ¡Uy, le esquivaste! ¡O le esquivo otra vez! ¡Cuidado, cúbrense! ¡Mira, lo bloquea los muros! ¡Sí, lo bloquea! ¡Qué agradable! ¡También tira muros de arriba, así que... ¡De hecho, tira muros! ¡Sí, es como que te deja la cuestión lista para que puedas esquivarlo! ¿Qué es buen diseñado este jefe? Está bueno, pero el diseño del jefe en sí, como diseño de personaje de 3D raro... ¡Está muy extraño! ¡No, a mí me parece chévere, güey! ¡No me gustó! ¡Lo ganamos! ¡Sí, lo matamos! ¡Está facilito! ¡Está facilito! No sé, a mí me gustó el diseño, güey. ¡Está bueno! Mira, hay para mascotas, si bien quiere. ¡Alma de druida! ¿Qué hace el alma de druida? ¿Diente de druida? 10% más de salud. Y hay una armadura, fíjate lo que da Carlos. Tenemos una nueva pasiva, por matar un jefe nuevo. 10% más de salud. ¡Llegué a la luca de vida con pociones! Este jefe dio dos esmeraldas de selva. Hay un problema, hay un problema. Hay que formear... Para poder invocar a la otra, hay que tener la zafiro, el azul. ¿Ya? Lo hacemos al toque. ¿Dónde se encuentra el zafiro, ¿sabes? ¿No? Dice Ocean Zafiro, bla, 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 bla. Se puede encontrar un tech alienígena. Voy a buscar dónde están los tech alienígenas, porque ya lo han mencionado como tres veces ya y no tengo idea de dónde se encuentran. En la arena de batalla del Sunxi, o sea, del mar hundido. O sea, no, este. El templo del culto de la Hidra. Ahí hay un porcentaje de que te salga lo que necesitas en algo llamado los cofres del cultista. La otra es que encontremos un lugar llamado Laboratorio Alienígena, que se encuentra aleatoriamente en la frontera de lo brillante. Mira, deberíamos hacer eso, porque, como te dije, también hay un NPC que se encuentra ahí. Y el NPC nos da el material para poder encontrarla... para poder enfrentarnos al gusano que está acá, al gusano Atlante. Ya, vamos a buscarla, entonces. Me pongo modo talar, Max. Voy por allá. Ah, cierto. Vani, si encuentras por ahí una máquina despendedora, o algo similar a eso, sacala. Acabo de encontrar una. No dije nada. Ok. Acabo de encontrar la máquina despendedora, palomo. Listo. Eso te va a dar el del tarot que quieres. Oh, encontré un núcleo como el del spawn, pero está roto. Quema de canalización. Protocolo de cancelación. Estrada del azul muestra un gráfico con un súbito pico en los niveles de energía antes del colapso. Mish. Un arco legendario. Hola, Mr. Carlos, ¿cómo estás? By the way, qué rica se la pone. Yeah. Yeah. Ese comentario. Am promedio de Mr. Carlos, be like. Creo que encontré la zona. Mi cabeza. El huracán es lo que es. Vamos, Vani. No interesa. Yeah. Ja. Ja. Ah, creo que encontré algo. Encontré algo muy bueno. QuAFRE. Cofres. Muchos de los alienígenas. Creo. Opa. ¿Sabes qué quieres? Ya, aquí voy a tener la casa. Estoy haciendo un camino recto, porque la verdad, si llegué de una forma medio rara en esta zona con la base de veras o qué es eso los de inversiones son aleatorios no te pueden nada más no más tienen que buscar nos va a decir que toca chamba con tres zafiro oceánico web no no las voy a recoger entonces me retiro indignada tengo zafiro tengo ruby tengo todo de hecho los invocados de una vez en un cofre me yo te dije que había era justo en contraste en esa zona a ver fíjate si no hay más corte y que tiene 100% de probabilidad y nuevo punto en daño mágico o para carlos o p carlos o p finalmente salimos de latina nuestra pero no está la muchacha del doctor siempre se fueron tiene nombre o causa tiene nombre mi causa cuando no tenía razón nunca mira si esto es esto lo que está buscando y lo podemos hacer no nos gustaría que hagamos los tres o ya viene bastante rápido es literal tiene un punto random y aquí está yo creo que el carlos está hackeando si uno va a andar usted no está hackeando que han vieron quitar todo taja de la silla algún día bueno yo me voy a ir también yo porque tengo hambre a ver las pibes de interés el auto fishing jajaja sí porque niveles de distancia digo de pesca bueno me voy muchachos nos vemos en like ya saben cómo es este pedo adiós con��� çok mi gain fan mi más pues mi mi heat mi me me